Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor de Jesucristo. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, ¿esfuércense en entrar por la puerta? Si te gusta esa aposta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. David Dui un parámetro primero preguntar estamos observando hay pictures over there I came here because I'm not going to take a picture but if you want to I took the picture but now I want the other way